Hola mis chicas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí. Gracias, gracias, gracias. El día de hoy les quiero compartir un poquito más sobre mi embarazo porque... y el día de hoy les voy a platicar cómo me fue mi primer trimestre. Bendito Dios, ya lo pasé. Pero, híjole, cómo lo sufrí. Les cuento, les hago una recapitulación para las personas que apenas están mirando este video y que dicen, ¿qué, Yoshim? ¿Estás embarazada? Sí, mis cielas. En este momento tengo 18 semanas de embarazo. Me enteré que estaba embarazada cuando tenía 7 semanas, chicas. 7 semanas, un día 21 de marzo que jamás se me va a olvidar. Y bueno, así fue. Les voy a enseñar un poquito sobre el primer ultrasonido que me hicieron también. Es un pedacito, pero se los voy a compartir. Y bueno, ¿qué les cuento, chicas? Fíjense que... híjole, es que me da risa porque... fíjense que yo antes de saber que estaba embarazada, bueno, antes de confirmarlo, yo sentía un que otro achaque, pero pues así levesón, ¿no? Y no fue... o sea, hasta el día parecía... parece de chiste, pero se los prometo que fue el día que yo me enteré que estaba embarazada, el día que salieron positivas esas pruebas de embarazo, las caseras. Hagan de cuenta que todos los achaques se me vinieron encima. Es como que dijeron, mis cielas, ahora sí, ahí te van y me los aventaron por puños. O sea, fue de un día a otro. Un día yo sentía poquito cansancio. El día que yo me enteré, chicas, yo así tirada, muerta del cansancio. Es algo bien raro. Yo no sé si a ustedes también les pasó o solamente fue a mí. Y cuéntenme. Ustedes vayanme dejando sus comentarios aquí abajito, pero de verdad que los síntomas, los achaques se me vinieron todos de una exactamente el día que yo me enteré que sí estaba embarazada. Les cuento que el primer trimestre, chicas, para mí sí fue bien desafiante porque a pesar de que a mí no me dieron vómitos, yo no he vomitado hasta el momento, chicas. 18 semanas y la Yoshime entera sin vomitar ni una sola vez. Chicas, estoy en la semana 9, 9, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Semana 9 con 5 días. Son las 11 de la mañana, estoy desayunando apenas. Seguimos en esta cuarentena, cuarentena adelantada, por cierto. Ay, no. Me hice desayunar un huevito con jamón, que se los presumí por todo Instagram, que se me había antojado muchísimo y todo eso. Por cierto, a este punto nadie sabe, nadie sabe que estoy embarazada. De ustedes, obviamente, parte de mi familia, pues sí, ya lo sabe. Pero de ustedes, yo todavía no lo he hecho público. Y de repente les digo, se me antojó tal cosa y digo, oh my God, me van a cachar, me van a decir, Yoshime, ¿cómo andas de antojadiza? Pero me hice un huevito y está muy delicioso y todo, pero, chicas, casi no disfruto la comida. Me da asco. O sea, como les explico, no la vomito ni nada, bendito Dios, que no me ha dado ganas de vomitar. He estado a punto, pero no he vomitado, pero me dan muchas nauseas. Ya ahorita se me habían quitado. No había tenido náuseas ni nada, pero de repente, como ahorita, sí me dan. Y batallo. Trato de, perdón, trato de comerme toda mi comida porque, pues, necesito comer. Y me obligo a hacerlo, pero tardo mucho. Ay, miraron mi moco. Tardo mucho en comerme la comida porque, hagan de cuenta, por ejemplo, ahorita estaba muy a gusto y ya de repente me llega la náusea y le paro y así me quedo un rato, como mensa, volteando por todos lados y como imaginándome cosas que me gusten para que se me quite el asco. Y ya cuando yo siento que el estómago está como sentadito de nuevo, le sigo con la comida. Y así hasta que me la termino, please, así. Pero, ay, así es como va la semana nueve con cinco días. Dios mío, salto. Una vez estuve a punto, o sea, estuve así, en la taza, pero no pasó de ahí. Lo que sí me dieron, chicas, fueron demasiadas náuseas, muchas, muchas, muchas náuseas. Y es una cosa tan desesperante, o sea, yo no se las deseo a nadie. Son unas náuseas que sientes, o sea, a mí me pasó desde la séptima semana hasta, no sé, yo creo que como la, ¿qué será? La 14, la 15 semana. Sí, chicas, yo no podía, de verdad, yo no podía estar comiendo algo porque la náusea no me dejaba. Estaba viendo la tele y tenía mucha náusea. Hubo un día, chicas, hubo un día que ese día yo estaba sentada en el sillón. Me sentía tan frustrada, me sentía tan harta, me sentía tan cansada de sentir náusea todo el tiempo, de no poder disfrutar la comida. O sea, no, más bien, yo sí comía la comida, pero después de la comida me daba la náusea. O sea, era una cosa bien fea. Yo estaba en el sillón y recuerdo que mi esposo estaba a un lado de mí y yo quejándome y que me suelto a llorar. O sea, yo me solté a llorar como Magdalena, así a moco tendido, porque me sentía muy frustrada. Muy frustrada, pensé que esto no se me iba a quitar nunca. Yo me acuerdo que le decía a mis amigas, es que me siento bien mal, tengo muchas náuseas. Me dijeron muchos remedios, que si la sandía, que si la galleta salada, que si la soda de ginger. O sea, muchos remedios me dieron, chicas, y yo probé de todo, 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 todo lo probé, menos la soda de ginger. Pero todo lo demás yo lo probé, chicas, y nada, nada, Ples, me quitó esa náusea. Les digo que ese día yo me solté a llorar porque me sentía muy desesperada, me sentía muy frustrada, porque yo sentía que nunca se me iba a quitar la náusea. De verdad, las personas, las embarazadas que han sufrido esto, sabrán lo horrible que es que todo el día estés con náusea, de verdad. O sea, yo me hacía mi huevito, el que más me gustaba, que era con chorizo. Y, ¿le ves? La Yoshime no se lo comía. La Yoshime no se comía el huevo con chorizo porque no podía. Era horrible. Otra de las cosas que yo sufrí es mucho sueño, chicas, mucho, mucho sueño. Pero aquí lo curioso es que no es como que yo me la pasara dormida todo el día, no. A mí me daban como por ratitos. Yo podía pasar todo el día bien, pero de repente a las 4 o 5 de la tarde me llegaba un sueño, pero ese sueño que no puedes mantener los ojos abiertos, es un sueño tan rico, te sientes tan cansada, pero es un sueño que necesitas dormir. Y yo me la pasaba allá en el... porque a esa hora más o menos siempre estábamos viendo la tele y a esa hora ya sabía que yo me iba a currucar y me iba a dormir aunque sea unos 20 minutos. No dormía muchas horas, please. Yo con 15, 20 minutos que me aventara mi siesta ya con eso estaba. Era como una o dos veces al día que me pegaba eso y párenle de contar. A causa de la náusea, chicas, de la náusea y del sueño, ese sueño y cansancio que yo sentía, es que yo dejé de grabar videos al principio. Y muchos de ustedes empezaron a decir, ay, Yoshime, qué mala onda que no estés grabando videos porque YouTube no te está pagando. En parte sí era porque YouTube no me estaba pagando y hasta la fecha, chicas, casi no nos pagan. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en realidad lo que a mí me estaba pasando en ese momento y ustedes no sabían es que yo ya sabía que estaba embarazada y todos los achaques los traía encima. Con decirles, y me voy a escuchar súper ridícula porque hasta yo pensé, Yoshime, qué ridículo. Pero bueno, así es esto. Chicas, yo me sentaba aquí y me daba asco la luz, me daba asco la cámara. Yo no podía grabar. Yo hubo dos ocasiones que intenté, me senté y todo y no pude. O sea, no podía de... Ay, no sé, me daba mucho asco estar aquí, me daba asco estar... Ay, no sé, era una cosa horrible. Y yo dije, a ver, no, no me voy a estar obligando, no puedo hacerlo. Y yo no podía contestarles a ustedes, yo no podía contarles lo que yo estaba pasando porque en ese momento pues no les había dicho. Pero sí, chicas, eso fue algo que me pasó. Sueño, náusea, combinado, pues no hubo videos durante un mes más o menos que fue... Híjole, que la pasé tan mal. Otro de los achaques que a mí me pasó y creo que a muchas de ustedes también es a los olores, chicas. Me daban mucho asco ciertos olores. El olor a desodorante duré como que serán unas cuatro semanas que yo no me ponía desodorante y no soportaba que mi esposo se pusiera su desodorante tampoco. Odiaba, me daba mucho asco. O sea, yo prefería estar en mi... Bueno, lo bueno es que estábamos aquí encerrados porque pues ustedes ya saben, encerrados, cuarentena y demás. A mí, yo estaba en el aire todo el tiempo, no me apestaba el sabakiri. Pero de todas maneras, mi esposo es así, es de rigor que se levanta y se pone desodorante. Y chicas, el que se acostara a un lado mío y alzara el brazo y yo, o sea, que me llegara el olor a desodorante, era una cosa que yo odiaba. O sea, estaba fastidiada. Y yo le decía, por favor, no te pongas desodorante, por favor, no te pongas. Y le decía, ¿cómo no me voy a poner? Le decía, no, no te pongas, no te pongas. Se lo suplicaba porque de verdad me causaba mucho asco, chicas. Yo utilizo una crema de Victoria's Tigre de vainilla, también no lo soportaba. Tengo un perfume, el Can Can de Paris Hilton, no lo soportaba. O sea, no me lo ponía. Duré todo un mes sin ponerme ningún olor, nada, nada en el cuerpo, porque no soportaba esos olores. No sé, fue algo bien raro, pero he escuchado y leído que a muchas les pasa eso. Y mi esposo lo que hacía era que se acostaba, pero nunca alzaba el brazo. Si yo duermo de este lado, nunca alzaba el brazo izquierdo. Siempre alzaba el brazo derecho o así, porque de verdad yo no soportaba esos olores. Entonces, cuéntenme, ¿ustedes les pasó con algún olor en especial? Otra cosa, chicas, que quiero decirles que en este primer trimestre que me pasó es que yo tenía hambre todo el día, a todas horas. Y ustedes saben que yo venía de estar haciendo una dieta cetogénica en la que solamente consumía alimentos dos veces al día. Uno por la mañana, medio día y otro día por la noche. Entonces, ya se me había quitado el hábito de comer cada tres horas. Yo ya había quitado ese chip de mi cabeza y ahora resulta que de buenas a primeras, de repente, se viene otra vez lo mismo, chicas. Porque yo cada dos horas tenía hambre. Yo me preocupé tanto, o sea, de verdad me preocupé tanto que yo lo platiqué con mi nutrióloga y le dije, Oye, es que sabes que tengo mucha hambre, tengo demasiada hambre, ¿por qué? Voy a subir de peso, estoy loca, ¿qué? Yo no quiero pasarme de lanza, o sea, yo no quiero hacer las cosas que no se deban de hacer. Y como que nada más recargarme en eso de que, ay, estoy embarazada como por dos. No, así que no, pues yo le dije, oye, ¿qué está pasando? Y ella me dijo, no, no te preocupes, es normal, tranquila, come más proteína para que el cuerpo se llene, tome mucha agua y demás. Pero, chicas, el hambre era canija, o sea, canija, si yo acababa de comer, ¿cómo es posible? Dos horas y yo ya tenía un hambre como si no hubiera comido todo el día. Así me sentía, las tripas me rugían, o sea, me gruñían una cosa de que come Yoshime, híjole plebes. Ya ahorita ya no siento eso, pero en un principio sí, o sea, yo sentía hambre como loca, desquiciada. Y aunque sentía hambre, chicas, otro de los achaques es que, bueno, no fue hachaque, ¿verdad? Pero yo no tengo antojos, o sea, no es como que, ¿cómo les puedo explicar esto? Que se me agagua la boca, muy poquitos antojos, muy, muy poquitos. Fíjense que a mí lo que se me antoja muchísimo, cosa chistosa, porque ustedes saben que a mí me gusta lo ácido, lo enchiloso, el clamato, los tostilocos, todo eso, el chamoy, el chile. Se me antoja todo lo que es dulce. Se me antoja una concha, un panqué, unas empanaditas, una nieve, todo lo dulce. Y yo no soy tan dulcera. Yo, de verdad, si a mí me ponen una nieve con unos tostilocos, yo, mija, traeme el tostiloco. Pero, de verdad, ahorita estoy como que más inclinada hacia lo dulce. Oigan, se me hace agua la boca, ¿ven? En mi vida, en mi casa, ha habido cosas dulces hasta ahorita que estoy embarazada. Mi esposo compra la galleta, que la nieve, cositas así, porque me dan esos pequeños ataques de querer comer, ese tipo de cosas. Así como que yo diga, ¡ay, un elote! ¡Ay, unas abritas! ¡Ay! O sea, que todo el tiempo esté teniendo antojos. No, no, no soy. Incluso me río porque mi mamá me dice ello. A veces les digo, ¿qué van a comer? Y dice ella, no te voy a decir porque se te va a antojar. Y le digo, no, díganme. O sea, no es como que, ¡ay, ay, me muera! No, es súper normal, de verdad. Muy, muy normal los antojos. Chicas, algo que sí me puso los nervios de punta es que las primeras semanas, bueno, no las primeras semanas, sino como la 10, la 11. Yo digo las primeras porque fueron las primeras después de que me enteré, ¿verdad? Yo sentí mucho como dolorcito de cadera, dolorcito de piernas, dolor de como cansancio en el cuerpo. Entonces, eso sí, ustedes saben, al ser mamá primeriza, cualquier dolorcito, cualquier cosa, pues tú no sabes realmente si es bueno, si es malo, si le tienes que hablar al doctor, si no, si tienes que correr al hospital, si no. Son muchas cosas que estás viviendo que no sabes, que no conoces. Así que esas semanas sí fueron un poco así como los pelos de punta porque me daban unos cólicos. Y ustedes saben, yo pensaba lo peor. No me quería mover. Yo tenía cólicos y mi hija acostaba todo el día repostando. Y eso que yo, si algo tengo que agradecer es que mi esposo me ayuda muchísimo desde el momento en que él se enteró que estábamos embarazados. Yo prácticamente no hago nada en esta casa. O sea, yo me dedico a grabar cuando grabo y a editar y demás, pero yo no agarro una escoba, yo no agarro un trapeador, yo no lavo un plato, cocino porque mi esposo no cocina. Pero él se encarga de todo, que si vamos al mandado, él sube el mandado. O sea, de verdad, yo tengo muchísima ayuda en mi casa desde antes, pero ahora mucha más, pues. Entonces, yo por ese lado estoy muy tranquila, como que muy cobijada porque él me ayuda muchísimo en ese sentido y yo lo agradezco muchísimo porque no todas tienen esa ayuda, chicas. Y por eso les digo, yo valoro mucho que tener esa ayuda, somos un equipo en ese sentido y me siento muy a gusto con eso. Pero, este, se los comento porque muchos dijeron, Yoshi, es que no debes de hacer nada o son las primeras semanas. Y no, o sea, yo de verdad sin hacer nada y de repente tenía coliquitos, de repente me dolía la cadera, me dolían las piernas y decía, caray, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Pero bueno, fui con la doctora, la doctora me dijo que todo estaba bien, que era normal, que no me, que no fuera tan paranoica. Que simplemente corriera al doctor cuando tuviera, no sé, algún desecho de sangre o algo por el estilo o un dolor muy fuerte de esos que no pudiera aguantar. Pero así como que coliquitos, no pasaba nada, chicas, no era como que, o sea, era normal pues en el embarazo. Otra de las cosas también que yo pasé en el primer trimestre, chicas, era la falta de aire. Las primeras veces que yo quise grabar, no podía grabar. De hecho, todavía me pasa, ahorita, miren. Pero en aquel entonces era muchísimo. Yo no podía grabar un video, todo lo que yo estaba hablando ahorita, ni de chiste lo podía hacer. No sé por qué, igual se lo comenté a la doctora y la doctora me dijo que era completamente normal, pero se me iba el aire. Se me iba, yo no podía, pues yo soy una perica y yo no podía hacer esto. Esa fue otra de las cosas, esa fue otra de las razones por las que yo decidí no grabar nada porque no podía. Y me frustraba muchísimo. Entonces dije, ¿para qué me voy a estar presionando tanto? No debo de presionarme en este momento, no es el momento. Así que, bendito Dios, ya eso no me pasa tanto, solamente en ciertas ocasiones, no tanto como en aquel entonces. Pero sí, sí sufrí de falta de aire. ¿A ustedes también les pasó? Chicas, ni qué hablar de la energía. O sea, la Yoshime no tenía energía para nada. O sea, ni para abrir los ojos, please, ni para abrir los ojos. No, se los juro, yo me la pasaba acostada casi todo el día. Si no era aquí en la cama, era allá en la sala. Pero yo no tenía energía de nada, de nada, de nada, de nada. Y por ejemplo, ahorita me pasa, ya ahorita estoy en el segundo trimestre. Ya luego les voy a contar, ¿verdad? Pero les adelanto, ya ahorita no me pasa eso. Solamente la energía se me va cuando como algo que está como muy pesado, que es como de harina o que tiene grasa. Eso sí me pasa como que el mal del puerto. Pero rápido, rápido pasa el efecto y ya. Pero las primeras semanas, sí, chicas, o sea, fue una cosa así como que... Yoshime, hasta le pedía permiso a una mano para levantar la otra, se los prometo. O sea, ay, no sé. Pero eso fue lo que a mí me pasó. Y por último, chicas, el día 16, y yo lo tengo anotado. El día 16 de abril, yo puedo asegurar que ahí yo tenía 14, no, 15 semanas. Creo que 15, 14, 15 semanas, chicas. Y yo clarito estaba sentada y en mi computadora estaba editando. Y estaba así, todo silencio. Y de repente yo sentí como me hicieron así, miren. Hola, hoy es 16 de abril y quería hacerles como una actualización de cómo es que va todo esto, chicas. Y es que el día de hoy sentí por primera vez... Es que yo no sé, o sea, yo no sé si fue verdad, si fue como mi... Si fue mi cabeza, mi imaginación, yo no sé. Pero yo sentí como dos así, miren. ¡Pum! ¡Pum! Aquí, abajo del ombligo. Sentí eso y no es algo que yo haya sentido antes. O sea, cuando traigo gas, cuando me quiero echar un pedo, un torso, lo que ustedes quieran, como le quieran llamar. Es muy, muy diferente. Y de repente estaba sentada aquí y no sé qué estaba haciendo y sentí clarito, como debajo del ombligo. Sentí así. Uno, dos. Así. Y me quedé súpita. No me quise mover ni nada porque quería... Quería ver si lo volví a sentir, pero no, ya no lo volví a sentir, plebes. Ya no supe. Y le conté a mis papás, a mis hermanas, a mis cuñadas. Mis cuñadas dicen que probablemente sí. Tengo ahorita, plebes, tengo 10 semanas. Sí, mañana cumplo 11 semanas. Y estuve leyendo y unos dicen que sí es normal, otros dicen que depende mucho, que cada embarazo es diferente, que cada mujer es diferente. Algunas lo sienten muy temprano, otras lo sienten hasta los cuatro meses. Y yo, pues, son pocas las semanas, pero yo sentí. Y estoy segura que fue el bebé. O sea, no fue, no fue un gas, no fue nada. Fue el bebé porque esa sensación no la había sentido. Y ya no la sentí, me seguía así como que tocando la panza y todo eso, pero ya no sentí nada. Y nada. Quería que quedara grabado. Quería que en unos años acordarme de que hoy, 16, ¿sí, verdad? 16 de abril. Sentí por primera vez lo que llevo aquí adentro a mi bebé. Así, como un toc-toc dentro de la panza. Así lo sentí yo. Entonces, pegué yo el brinco. Pegué el brinco así como que, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí estaba mi esposo. Mi esposo estaba aquí en la cama y le digo, ¿sabes qué? Yo sentí que me pateó. Yo sentí que este bebé me hizo toc-toc. Me dice, ah. Le digo, sí. O sea, yo no había, esto no fue aire, esto no fue otra. O sea, yo nunca había sentido eso, eso mismo que yo sentí jamás en la vida. Y le digo, yo te prometo que eso fue mi bebé. Y yo estaba así como que en shock porque nunca había sentido. Hasta esa fecha no se había movido. Me decían que todavía como hasta la semana número 20 la iba a sentir y todo eso. Entonces, yo teniendo 14 semanas, pues imagínense, estaba muy chiquitito. Pero yo leí muchísimo y la doctora me dijo, sí, sí pudiste haberlo sentido. No te preocupes. Eso lo vas a confirmar cuando ya se te mueva. Cuando ya sepas lo que es un toc-toc de un bebé. Entonces, vas a decir, eso que yo sentí aquella vez, eso era mi bebé. Pero bueno, chicas, así ha sido mi primer trimestre lleno de altas, de bajas. Más bajas que altas. Pero súper contenta y muy emocionada porque este bebé va súper bien ahorita. Estoy muy contenta, chicas. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy ilusionada. Platico mucho con mi esposo y le digo, yo ya quiero que nazca. O sea, me causa tanta curiosidad saber cómo va a ser su cara. A quién se va a parecer. ¿Cómo va a ser? Me muero porque se mueva más, por sentir, o sea, que ahí está. Ahorita lo que siento es como que me jala el ombligo. Una cosa bien rara. Ay, no sé ni cómo explicarlo. Todavía no se mueve así que ustedes digan, ay, yo lo siento revolver. No, es una que otra vez. Y les digo, tengo 18 semanas ahorita. Vamos a ver, vamos a ver hasta qué semana se suelta el plebito o la plebita. Ya pronto estamos a una semana. Bueno, a una semana de que me hagan el ultrasonido para saber qué es. Nosotros no lo vamos a saber hasta dentro de dos semanas más. Porque va a ser un secreto. Y bueno, vamos a hacer nuestra revelación de sexo para que sea un secreto para los dos. O sea, así como que una emoción al mismo tiempo. Los dos lo vamos a saber. Y pues nada, chicas. Espérense ese día. Porque ese día... ¡Ay! Les va a subir el video. Ay, no, 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 no. No puedo esperar para saber qué es lo que traigo aquí adentro. Pero sea lo que sea, chicas. Yo me muero por una niña. Pero no me importa. Si es un niño, igual yo lo amo. No me importa lo que sea, chicas. Pero si Diosito quiere que me mande una niña, ¿verdad? Chicas, nada. Cuéntenme cómo han sido sus experiencias. ¿Se han sido como las mías? ¿Sintieron lo mismo que yo? O de plano dices, Yoshima, estás loca. No, yo no sentí eso. Cuéntenme, me muero por leerlas. Déjenme todo aquí abajito en comentarios. ¿Escuchan ese carro ridículo? ¡Ay, no! Bueno, yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Un pequeño cabello. Un pequeño cabello, un pequeño corazón. Let's take a listen here. Oh, el corazón. ¡Gracias!